¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Cian Mora y sí, hoy vamos a ver muchos tips de la Balleton GP100. Antes de empezar este video, no olviden suscribirse a este canal, seguirme en todas las redes sociales. Si quieren comprar los presets de la Balleton GP100, todos mis presets los pueden conseguir aquí en Tone Lab. Ahí están absolutamente mis presets de Line 6, Balleton, Nux, etc. Están absolutamente todos, así que vayan a Tone Lab. Les voy a dejar el link abajo en la descripción y en los comentarios. Y también quiero recordarles que tengo una academia que se llama Tutoriales Cristianos, donde pueden aprender absolutamente de todo. Guitarra, batería, bajo, piano, acordeón, a cantar, absolutamente de todo. Así que abajo en los comentarios y en la descripción les voy a dejar el link para que puedan entrar ahí e inscribirse porque su primera clase es gratuita. Así que allá los espero. No siendo más, vamos con el tip de la Balleton GP100. Mis queridos, estamos aquí otra vez con la GP100 y les voy a enseñar cómo importar un IR. Si ustedes tienen IR, ya sea el mío personal, el Signature Sebastián Mora, creado junto con mis amigos de Tone Lab o cualquier IR de Tone Lab, que también lo pueden obviamente hacer. Están los B30, los BTE, los Legendary. Hay muchísimos IR que ustedes le pueden instalar. Les voy a enseñar aquí cómo. Realmente sí o sí tienen que hacerlo desde el programa. Entonces ya después de que ustedes están en el programa, instalaron, van aquí a esta parte donde es la cabina, seleccionan aquí y aquí de una vez dice Import IR File, o sea, importar los archivos IR. Entonces le damos clic aquí, les va a salir esta carpetica y aquí le dan clic a esta carpetica y aquí está básicamente su computador. Entonces yo aquí mis presets, mis IR, aquí los tengo, aquí dice IR y aquí está mi IR. Simplemente lo selecciono, lo abro y automáticamente ya está cargado. Le coloco Load y voilà. Dice ya está la carga completa. Entonces ustedes dirán, listo, ¿y dónde está? Tiene que estar aquí casi a lo último porque esta pedalera, vean, aquí está SM Signature. Me dice que puedo instalar un segundo, un tercero, hasta máximo 20 IRs. Entonces en este caso, pues ya tengo el mío aquí. Obviamente si yo quiero otro IR, voy a instalarlo en la parte 2. Entonces voy a Import File. Aquí arriba esto es lo importante, ¿sí ven? Aquí dice 1. Entonces quiero instalarlo en el 2. Entonces listo, ahora sí. Le doy cargo aquí, voy a buscar mi IR que está aquí, vean mi IR aquí, le doy Open, Cargar, le doy aquí, lo quiero en el 2 o en el 3, etcétera, le doy Cargar y ya después automáticamente aquí está el Legendary Trio y aquí está el mío, ¿cierto? Esa es la mejor manera o la única manera o la manera correcta más bien de instalar sus cierres en la Valetón GP100. Ahí está, listo amigos, ahí vamos. Listo amigos, muchas gracias por ver este video, no olviden suscribirse a este canal, estaré subiendo más tips y los presets de la Valetón GP100. Si quieren toda esta información, abajo en los comentarios y en la descripción está todo. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao. Gracias.